El último workshop del programa trata sobre cosechar sus propios alimentos y aprender a cocinarlos. La finalidad de este programa es más que nada la recopilación de todo lo aprendido anteriormente, donde los chicos aprenden sobre la acuaponía, aprenden a cuidar sus propias plantas, aprenden sobre los cuidados de los peces, tienen un poco más de conciencia sobre el medio ambiente y al final llega el momento de cosechar todo esto. En este caso fue la albahaca, aprenden a deshojarla, a machacarla y a combinarla con otros ingredientes para crear su propio alimento, que en este caso fue un pesto. Esto es muy importante porque ellos aprenden otra manera de crear sus propios alimentos y esto va formando un sentido de autosuficiencia y esa motivación que les permitirá ir descubriendo nuevas maneras de crear nuevas soluciones en el futuro. Personalmente es muy bonito ver cómo los niños se divierten aprendiendo, produciendo sus propios alimentos, conviviendo entre ellos y se hace un momento bastante agradable, bastante bonito. ased monosuficiencia ased 진짜 p